¿Cómo está mi familia? ¿Qué tal todo? Posiblemente el extracto más duro que me va a tocar hacer. He tenido momentos duros aquí en internet. He tenido que lidiar con la fauna que hay por aquí. He tenido que enfrentarme a todo el mundo. Soy como una especie de Félix Rodríguez de la Fuente. Me voy a ir calmando aquí a la fiera de vez en cuando porque se me tiran a la yugular. Les doy así en un cocotazo y se vuelven a la cueva. Pero yo creo que hoy es el momento más duro. Y es que... Espérate, vamos a poner mejor. Yo creo que es el momento de poner a este señor un rato aunque sea. Yo creo que hay momentos duros. Sobre todo estar ingresado de un accidente de moto y que son solo este metal micrófono allí. Y que parezcas un muñeco de José Luis Moreno. Es una maravilla, ¿no? Esta imagen, esto es historia de España, ¿eh? ¿Vale? Pero no me lo esperaba, la verdad. No me lo esperaba. Y es que en el canal Quiki, en el programa Sálvame, ni que fuéramos. Sálvame no se puede decir porque los crujen. Me han nombrado. Me han nombrado. Han nombrado el canal de Karismán. Y a los nenucos. Y... Y quería sacar un extracto. Y habrá gente que podrá decir. Míralo, el que no iba a ir nunca. ¿No? Y está sacando un extracto. No. Saco un extracto. Porque si lo vieran los de canal Quiki, los directores o los tertulianos. En este caso, el que me nombra. Pues por lo menos, dejo la pantallica aquí abajo. Y para que vean que digan, pues mira, este chico es gracioso. Y es el rey de las membresías. ¿No? Dices, coño. Por lo menos, pues que se fijen en mí. Que aprendan un poco. Cómo puede llegar a ser el rey de las membresías. Cómo puede... Porque ellos el otro día pedían membresías para ir a las platos de Telecinco. Acordaos. Llegamos a 200 membresías y nos vamos al platos de Telecinco. Pues a lo mejor yo... Esto yo... Ya que me han nombrado a mí. Y yo no voy a ir en la vida a ese platos de televisión. Jamás. Al comedor ese que parece el comedor de mi casa con cuatro neones. Pues yo les cedo. ¿No? Que vean aquí quién es el rey de las membresías. Y les voy a dar cuatro tips. Para que aprendan. Ahora vamos a ver el clip. Cuando me nombran. ¿Vale? A mí y a varios compañeros. Pero sobre todo. Tengo que decir una cosa. Lo he dicho en directos. Pero que se quede en un extracto. Para mí. Lo digo. Es mi opinión personal. Para mí. Lo que he visto de Sálvame. Están recuperando la esencia. Te lo digo en serio. A mí me recordaba el Sálvame de hace años. De hace ocho o nueve años. Esa locura. Esos momentos surrealistas. Esos momentos de que te explota la cabeza. Y eso hay que reconocerlo. O sea. Aquí podemos opinar de que María Patiño se le fue la olla con los carteles de Málaga. Podemos opinar que Belén Esteban. Pues ya. Las tonterías que hace cuando habla en inglés. Y todo esto. Ya es que nos cansa. Pero hay que reconocer que en conjunto. Incluida María Patiño. Belén Esteban. Un Kiko Matamoros. Que está increíble. Un Víctor Sandoval. Que sabe lo que es el show. Y como dije yo en su día. Hace cualquier cosa por el show. Una Lidia Lozana. Que sabe cuando tiene que llorar. Cuando no. Cuando tiene que meter una noticia. Ponerse más intensa. Menos intensa. Yo creo que han cogido a la esencia. Y la verdad que las cosas como son. O sea. Entiendo que hay gente que no puede ni verlo a esta gente. Pero yo desde el punto neutral y el punto. Hay que reconocerlo. Que han recuperado la esencia 100%. Sí que es verdad. Que esta esencia. Verámos a ver si pueden aguantar los 6 o 7 meses. Ahí en un plato pequeñito. Que parece mi habitación. ¿No? Pero. Pero hostia. Las cosas como son. Yo creo que. Que bien. De momento lo están haciendo bien. Y están sabiendo por donde vas. He puesto un tuit antes. Y he dicho que. 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 Que a lo mejor. El daño ya estaba hecho. Todo el tema este de Antonio David. Que le ha pasado factura. Rocío Carrasco. Hay gente que no se lo va a perdonar nunca. Por eso digo que aunque recuperar la esencia. Hay gente que sigue dolida con ellos. Con la productora y todo el rollo. Normal. Pero luego yo. Desde el sofá de mi casa. Sabiendo que yo nunca. Me voy a sentar con María Patiño. Ni aunque me dieran. 20.000 euros cada tarde. Jamás. De los jamases. Pues hay que reconocer que la esencia está ahí. Y que han recuperado la esencia. Las cosas como son. Y hay momentos que me parecen. Me parecen brillantes. Ayer el otro día vestido. De la monja este. Hoy vestido de meteorito. Unas cosas que dices tú. ¿Sabes? O sea que bueno. Y de esto. Y de esto. Yo el consejo que les doy. Para ser el rey de las membresías. Tienes que ser buena persona. Buen tío. Buen compañero. Y sobre todo. Bueno. Esto no te lo puedo decir. Porque entonces. Es que es imposible. Tienes que tener la mejor comunidad del mundo. Y vosotros estáis creando una comunidad brutal. Pero la mejor la tengo yo. Entonces bueno. Vamos aquí a ver esto. Vamos aquí a ver el clip este. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el clip. Que aquí te pusieras la excusa de no puedo bailar. Tengo las fajas. Me ve el culo. Las bargas tal. Y te fueras al locobongo. Y ahí lo dirás todo. Porque ahí pagan a lo mejor. No. No lo di todo. De verdad. Bueno. En cualquier caso. Nuestro reto de hoy. Tiene mucha relación contigo. Y mucha relación con la gente de YouTube. En esta ocasión. ¿Vale? No va a ir pasando yo. ¿Vale? Cuidado. 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 Porque nos hemos visto que mogollón de la gente que nos ve en directo cada tarde. Que ahí sois más. Gracias. Sí. No está siguiendo al canal Cuiki. Tenéis que seguir al canal Cuiki. Que os enteráis de cuando empezamos. De todas las novedades. De todos los vídeos. De todos los extras. Todo simplemente dando al botón de suscribirse en canal Cuiki. O sea, lo podéis hacer ya. Y si de aquí a que acabemos el streaming de hoy subimos 5.000 seguidores en YouTube. ¿Qué pasa? Lidia Lozano mañana nos baila el primer chuminero. Joder, cómo me va el ordenador, tío, eh. Madre mía. En Cuiki y no lo va a hacer sola. Se va a ir a la calle y va a buscar a gente que le va a ayudar a estrenar su primer chuminero. ¡Muy bien, me encanta! Vale. Pues ya está. Hablando de YouTube, escaleto. Tienes que bajar a la calle y cuando coges a un nutrido grupo de coreografías, de coreografías… ¿Tú esto qué? ¿Vas a nombrarme ya o qué? ¡Vamoo! En la cadena de enfrente seguro que te acompaña. Tienes que bailar en plena calle tu primer chuminero en canal Cuiki. Si llegamos a 5.000 seguidores más hoy en YouTube. Pero yo quería en qué calle vas a estar, para que vaya más gente todavía. Yo quiero… Cuidado, cuidado, que aquí habla Vito Sandoval. Aquí es cuando habla de los canales de YouTube. Gracias a toda la gente que trabaja en YouTube en España. Muy bien. A toda la gente. Sí, a todos los que nos han puesto verdes con Sálvame y ahora, sin embargo, les estamos encantando. Pues Tere Salseo, La Piruleta, Enrique, Acariz. A todos, a todos los que ahora están viendo que, bueno, que no somos tan malos al llegar aquí. Bueno. No, no, de verdad, ¿eh? Un abrazo a todos. Ya las dejo recordar. Un abrazo enorme, Víctor. Un abrazo enorme. En fin. Esta es la vida que me toca. Ya he tocado, he tocado, he tocado ya… He tocado ya techo. Esto es un orgullo. Se lo voy a pasar en el grupo de la familia. La verdad que es una maravilla. Ahora lo voy a compartir en Instagram aquí, para echar unas risas. Es una maravilla esto. En fin. Dice Víctor, dice, me hace gracia que ahora vengamos y veáis que no somos malos. Es que yo no digo que todos seáis malos. De hecho, yo he sido un defensor acérrimo de Gema López, por ejemplo. Pero bueno, es que Gema López me gusta ya no porque no se haya mojado tanto con Rocío Carrasco y Antonio Naví. Me gusta hasta para invitarla a cenar. Me gustaría llevarla a cenar y decirle, Gema, te agradezco que haya sido así. Y luego ya nos vamos a bailar un poquillo y el rollo, ¿sabes? No, pero fuera de broma que hay algunos que, coño, Víctor tampoco es un tío que caiga mal. Yo creo que Víctor es de los que mejor cae a mi comunidad y a todo el mundo, ¿sabes? O sea, yo creo que a todo el mundo creo que es un tío que cae bien. Y aparte que da show. Víctor es un tío que da show, las cosas como son. En fin. Hombre, claro, pichiana, eso no lo dudes tú. En fin, pues esto, nada chicos, que quería traer este extracto. Os dejo por aquí vídeo, botón de suscripción, dejadme un buen comentario. Activa la campanita. Y os quiero, pero vamos, que es que sois los mejores.